Hola a todos, bienvenidos una vez más a Artetrack. Hoy estamos en esta sección que la estoy bautizando ahora desde ahora. Ahora en este mismo momento que están viendo el video, esta sección se bautiza Mati Time. Así que no vamos a hacer manualidades, sino que vamos a estar cumpliendo una especie de reto que nos dio una amiga que es del canal de Gianni Brills. Bueno, en realidad ella es Gianni Brills, el canal se llama Martesanías. Y que ahora nos estamos enterando que Martesanías es una especie de juego de palabras porque sube videos todos los martes. Marte y artesanía. Ah, ah. Bueno, la cuestión es que ahora estamos cumpliendo con el hashtag. Es un descubrimiento, ¿no? Estamos cumpliendo, tenemos que cumplir con el hashtag que es mi primera vez. Así que desde ahora voy a decir 10 cosas que hice por primera vez, que me pasaron por primera vez o que acontecieron por primera vez. Vamos, ustedes entienden, así que vamos a empezar. Mi primera cicatriz. Yo, bueno, soy una persona muy accidentada. Siempre fui muy torpe para hacer las cosas. Y mis manos, si uno se las pone a ver desde cerca, están llenas de cicatrices, de rayas blancas por todo el lado. Pero, sinceramente, la primera cicatriz que me hice no fue en las manos, sino aquí atrás en mi nuca. De chiquito me caí. No sé de qué manera. Esto me lo contaron porque yo era muy chiquito para recordar esas cosas. Me llevaron al hospital, me tuvieron que pegar. Fue una cicatriz fea. La cosa es que cuando estoy rapado, se me nota. Y, bueno, la gente me dice, ah, tenés una cicatriz ahí en la nuca. Sí, sí, pero no me la puedo ver. Así que hasta el día de hoy nunca la vi. Es como que la gente se entera de esas cosas menos yo. Mi primer travesura. De chiquito era medio... Travieso. Y la primera travesura que tengo conciencia que hice fue que me corté toda la cartuchera, viste, que vos tenés para poner cada virome, cada lápiz, ahí en una especie de hoyito que está unido con elásticos. Y yo corté todo eso, llegué a mi casa y mi mamá me dijo, ¿qué le pasó? ¿Vos hiciste esto? Eh, no. ¿Y quién fue? No sé, el recreo estaba así. La cuestión es que mi mamá se lo dijo a la profesora, yo me hice el desentendido, como que no estaba enterado de nada y terminó siendo que, de alguna forma, cayó un culpable que no era yo y, bueno, me compré una nueva cartuchera. Nunca entendí cómo es que pasó eso. Mi primera historieta, la primera historieta que recuerdo así bien que le hice fue en un cuadernito de Disney que yo empecé a dibujar, así con crayones, historietas simples, con un humor bastante blanco, diría. Como que yo en ese momento miraba mucho historietas de Garfield, historietas de Joe Matías y, bueno, es una cosa rara. Ya en algún momento estaré poniéndolo en la página para que puedan verlo bien. Primer teléfono celular. No el que tuve, pero sí el que tuve en manos. Y fue de esos ladrillos, esos grandes grises que te causaban radiación cada vez que los tenías cerca prendidos, que ni siquiera tenía pantallita, solo podías ver los números que estabas fiscando. Era como una cosa rara. Todavía la tenemos y, bueno, es como un recuerdo de esas reliquias de la familia que quedan en el tiempo. Mi primer video realizado. Si bien, bueno, yo hice videos en YouTube, tuve que hacer carrera de cine y todo eso, no hice videos en esos momentos. Yo anteriormente hice con mis hermanos y con mis primos una especie de película, entre comillas. Fue una cosa bastante cortita que grabamos todos con la cámara de fotos. Así todo editado, simple, simplecito, que nos gustó. Quedó muy lindo y, bueno, por razones muy desgraciadas, se terminó perdiendo y no lo pudimos recuperar. Pero siempre está el guión ahí, está el guión ahí listo para poder rehacerse y poder recuperar ese material muy divertido. Estaba muy bueno, la verdad, en este momento. Mi primer miedo superado. Bueno, yo cuando era muy chiquito no sabía nadar. Así que me mandaron a la escuela de natación y ahí en un momento, así de un día para el otro, nos formaron todo así en fila y yo pensé que nos íbamos a almorzar. Y no, nos llevaron hacia la parte profunda y yo quedé como que, no, esperá, yo no sé nadar. Y iban por fila tirándose uno a uno y yo los veía y se sumergían y volvían. Y yo todavía no me animaba a decirle no sé nadar, no sé nadar. Y como el miedo, la vergüenza que tenía de decir no sé nadar era tan grande, cuando llegó mi turno, miré al instructor, miré la pileta, me tiré, me sumergí hasta el fondo y dije, bueno, macho, si no flotamos o nadamos o aprendemos algo para salir a la superficie nos morimos acá. Así que empecé a hacer así y bueno, llegué. Y sobreviví. Estoy acá haciendo videos para este track. Mi primer miedo, eso fue, bueno, también cuando era muy chiquito me encontraba de noche, vagando por mi casa que nunca era tan grande, estaba por el pasillo y miré así, estaba mirando una película de terror Chucky, tuve pesadillas por unos cuantos días y bueno, hasta el momento todavía le tengo una especie de rechazo a las muñecas esas grandes de porcelana Mi primera escuela, yo fui de los que empezaban desde chiquitos el colegio me mandaron al jardín de infantes no me acuerdo bien el nombre del jardín pero creo que era algo de Cuelita de Infante número 2, una de esas y la cuestión es que, bueno, pasé ahí la salita de dos y después cuando fui para el jardín y preescolar me fui para otro colegio que tampoco recuerdo el nombre. Mi primer Pokémon, cuando fue toda la movida esta de Pokémon y atrapalo ya tiene que coleccionarlo a los 151 Pokémon porque son 151 nomás y en ese momento estaba tan de moda que los que más te venían los que eran más fáciles de conseguir eran los Pikachu entonces tengo una especie de colección de Pikachus baratos y caros y de intermedio todos ahí listos para ser abandonados. Mi primer banda favorita cuando estaba en el colegio la primaria yo estaba muy enloquecido todos mis amigos estaban muy enloquecidos con lo que era Gorillaz que en realidad es una banda que los integrantes en realidad son artistas que se van convocando y que luego se les pone la voz de esos cantantes a los dibujos animados que representarían la banda que se llama, bueno, Gorillaz y bueno, nosotros estábamos muy enloquecidos yo me compraba la gorrita, la remera todo de Gorillaz así todo bien, bien dark para que para que sepan que, bueno, me gustaban Gorillaz muy buena banda y así termina este hashtag que es de mi primera vez esta consigna que me puso Gianni Brills y que ahora voy a estar destinando para dos personas más que va a ser una para Marcelo Meneses Donoso lo dije todo completo bien sin ninguna falta de ortografía y para Ramsés para que ustedes chicos hagan este hashtag y si no lo cumplen más les vale que lo cumplan y esto ha sido todo por hoy gente nos estaremos viendo la semana próxima el martes si es posible si no tenemos problemas otra vez con la subida de videos para ver esto y mucho más aquí en Artetrag ¿no? ¡Chau!